Aquí empiezan a sentirse los aromas por allá y fíjese usted que en Tetelpa, esta población del municipio de Zacatepec, se encuentran las que podrían ser probablemente las tumbas más antiguas de toda la región, concretamente en el Panteón de San Francisco. Ahí hay tumbas que datan del año 1880, pero podría haber todavía anteriores. Así lo dice Leónidas Rivera Delgado, integrante del Comité de Fiestas del Pueblo. Porque el Panteón, aquí en la puerta hay una placa que dice Panteón de San Francisco, y ahí nos señala que empezó a trabajar en 1823. Por eso creemos que debe haber tumbas más antiguas que esta, pero no nos las hemos encontrado. Esta es la más antigua que debe haber.